Iba con el auto y decía, a ver, la gente era incondicionada. La gente fue siempre, siempre maradoniana. Siempre fue del Diego. Eso es lo que yo... El orgullo que tengo yo es que yo no soy ni Diego Maradona, ni Pelusa. No, yo soy el Diego para la gente. El Diego. Y me siento orgulloso de ser el Diego. Porque yo soy popular, yo no soy público. Públicos son cabalos, menos. Yo soy popular. Esta es la gran diferencia que existe y existirá. No, yo soy popular. La pasión que tiene por el fútbol y la pasión que, gracias a Dios, tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz cuando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba porque esto es demasiado. Demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. Le agradezco con mi corazón. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol. Y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se marcha.